Nuevo país, periódico venezolano, en su primera página le late en la cueva hablando de supuesto apoyo del 23 de enero a las acusaciones de Arria. Bloque del 23 de enero, aquí está, bloque del 23 de enero. Una valla que dice nos vemos en la haya con Diego Arria. Venezolanas y venezolanos, aunque usted no lo crea, esto no existe. En esta valla dice para vivir viviendo, gran misión vivienda Venezuela así como nos los mostraron las comunidades del 23 de enero que nos enviaron las verdaderas fotografías. Si esto no es una prueba de que en este país hay manipulación mediática y en primera página, díganme qué más pruebas tienen. Segunda conclusión, nos vemos en la haya. Si esto no es una prueba que la única campaña electoral de la oposición es la fundamentada en el odio, la persecución, la retaliación y la venganza, díganme qué cosa es la campaña de la oposición. Ahora sí. ¡Grúa! Nos tenemos que ir, no sin antes recordarte que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación fotomontaje en primera página, hermanos. En primera página. Amenazando al 60% de los venezolanos, los bolivarianos. O los que ellos piensen que tienen que amenazar. Cuidado y no el 80% de los venezolanos. Entonces una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa en muchos casos es lo que piensan. De la segunda nos ocupamos nosotros aquí en Vuestro, Cayendo y Corriendo. Se les quiere muchísimo y nos vemos mañana viernes por fin.